Todos los años y todos los días que no podemos trabajar, nosotros tenemos deudas, tenemos que pagar. ¿Y cómo vamos a pagar si toda la cuarta está cerrada? Somos más de 500 personas que trabajamos, 5 familias que trabajamos acá. Lamentablemente nos está perdiendo. Los de Mel se redonda haciendo correr a los lapicitos que no dejan trabajar. Los empresarios formales están ubicados en sus propios locales. Eso ha sido en las calles. De brazos literalmente cruzados, así se encuentran los empresarios del conglomerado Mesa Redonda, gritando para poder trabajar en paz. ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! Se ha intensificado el cierre y prácticamente nos está llevando al colapso nuestro comercio. Nosotros somos más de 500 comerciantes formales y sin embargo nos perjudican con estos cierres. Son muchas familias que están madeciendo completamente. Todo el perímetro de la cuadra del congreso. No quiere entrar por miedo porque el cuarta cerraba las tiendas pues. Y ahorita en estas fechas la gente comienza a llegar pues, pero no, no tenemos público porque todo lo hacía. Cuadra 3 de Girona y Acucho, a unos metros del Congreso de la República, es el lugar donde más están sufriendo los estragos de la inestabilidad política. Alguien que nos pueda apoyar, porque lamentablemente hoy estamos a 10 días de la Navidad y que mira cómo va a estar la calle vacía. Piden de ir y si vives acá y entras y no, no entras. Ya basta de este abuso que hacen las autoridades. Creo que muchos microempresarios van a colapsar. Estos comerciantes apenas vieron la presencia de la banda del chino. Se juntaron para hacernos llegar sus quejas. Todos los años y todos los días que no podemos trabajar, nosotros tenemos deudas, tenemos que pagar. ¿Y cómo vamos a pagar si toda la cuadra está cerrada? Estamos más de 500 personas que trabajamos, 500 familias que trabajamos acá. Lamentablemente nos está perdiendo desde hace tiempo ya. Hay cositas que pasen, nos ponen la oreja. Y hay gente que sí quiere comprar, viene temprano a comprar, le muestra un DNI, le muestra una boleta que quieren comprar y no le permiten. ¡Feliz de la oreja! ¡Feliz de la oreja! ¡Feliz de la oreja! En estos momentos, por ejemplo, no hay manifestación en la Avenida Bancay, está libre. Esto debería permanecer abierto. Si esto no soluciona, vamos a tomar una medida de fuerza de repente con un plantón o hay personas inclusive que quieren encadenarse. Toda la esperanza estaba puesta en este fin de año. La inversión está hecha, pero las ganancias brillan por su ausencia. Nosotros nos esperanzamos en el mes de diciembre, esta es nuestra campaña, pero de esto subsistimos. Usted visita tienda por tienda, solamente están los vendedores, no hay compradores. Señorita, estamos endeudados y como le digo, esto no es todo, es ahora, es todo el año. Si no, tienen que tirar la mercadería por encima de la oreja. No puede ingresar la carreta tampoco. No puede, señorita, no puede, no se puede. Policía Nacional del Perú tiene que tener criterio, debe tener tino para saber manejar las circunstancias del caso. Segundo, hubiera un temblor, un terremoto, ¿dónde está Defensa Civil? ¿Cómo salimos? Por esa calle chiquitita. Ingresamos a una de las galerías que antes lucía abarrotada, pero ahora solo se logra ver la presencia de trabajadores. Estamos prácticamente mosqueándonos, como dicen, no hay ventas. Quieramos malagrimógena y que quieren quemar el Congreso, quieren entrar y bueno, hasta los domingos se cierra la red, imagínense. Solamente nos queda este domingo, supuestamente, no entre comillas, pero lamentablemente ya dimos por perdido el medio de diciembre. Tenemos que pagar alquiler, tenemos que pagar luz, tenemos que, y nosotros trabajamos con el banco, ahora el banco no nos perdona nosotros. En el mes pues se le vendió 10 vestidos, más no, no, porque la gente no entra pues así como ponen la reja. La Navidad de mis hijos, de mi familia, mío mismo, ¿no? ¿Con qué plata se van a comprar las cosas? Pero ojalá porque lo solucionen este problema, porque estamos cansados de todo esto. ¿Cuánto más durará esta terrible situación? ¿Se llegará o no a poder recuperar la campaña navideña? Solo esperemos que todo mejore para poder recuperar las ganancias. ¡Debemos trabajar! ¡Debemos trabajar! ¡Gracias!